Hola amigos de Yo2B, estamos sobre Reforma, sin carros, caminando a media avenida. Miren, ahí está el Cinemex, en el Metro Hidalgo, ahí están los estudios Tepeyac, ahí está un edificio, ya está el rojo. A nosotros no somos carros, nos lo pasamos. Son las 7 de la mañana, y llovió, pueden ver, todo el piso está mojado. Son las 7 de la mañana, y llovió, pueden ver, todo el piso está mojado. Este es el famoso caballito, caballito de palo, caballito de palo. Aquí está el SAT, el letrero de México. Y ahí están corriendo los maratonitos, estás. Son las 7 de la mañana, y llovió, pueden ver, todo el piso está mojado. ¡Vamos! Dejen en sus comentarios Si les gusta el maratón Si no les gusta el maratón Aquí está el edificio de la Lotería Nacional No olviden darle like y compartir